Actualidad CUT El director del Departamento de Comunicaciones, Jairo Arenas, abre en esta emisión de Actualidad CUT Casi la mitad de la población colombiana ocupada gana menos de un salario mínimo al mes mientras millones de personas continúan en el desempleo Justamente esas enormes brechas salariales que persisten en el país nos demandan como central unitaria de trabajadores a exigir el aumento salarial custo para el 2023 La Comisión de Concertación de Salario Mínimo en la que participa la CUT va más allá de la pregunta de cuánto se le va a subir a este ingreso en el 2023 El verdadero debate incluye elementos que son una radiografía sobre la conformación del mercado laboral colombiano La enorme brecha de desigualdad que pasa por la población que recibe muchos salarios mínimos versus la que recibe escasamente uno Está claro que el incremento del salario mínimo no será suficiente para terminar con décadas de desigualdad pero sí sentará las bases para una recuperación gradual de la dignidad de millones de familias colombianas que ante el panorama inflacionario tienen que hacer maromas para cubrir sus necesidades del día a día Esperemos que el gobierno del cambio entienda la necesidad de implementar políticas públicas urgentes para detener el hambre y de otra parte atienda el clamor de las centrales obreras juntos con los empresarios para subir un salario justo digno a los colombianos que devengan un salario mínimo Con éxito se desarrolló la 71 Junta Directiva Nacional de la CUT que contó con la participación de las subdirectivas de todo el país y representantes de los sindicatos nacionales Durante la Junta Nacional se presentaron los informes por parte del presidente, secretario general, fiscal nacional y directores de los departamentos de finanzas y tesorería de la central así como la resolución y definición de fecha para las elecciones del comité ejecutivo de la CUT Sobre el primer punto de los informes se clarificó muy bien que las cuatro subcomisiones de empleo y empleabilidad, pensiones, estatuto del trabajo y decretos y proyectos de ley están desarrollándose en este momento Son tripartitas, hacen parte de la Comisión Nacional de Concertación y tendrán trabajo hasta el mes de febrero donde ya tendrán que tener decisiones respecto a estos cuatro trascendentales temas en los cuales nosotros llevamos la agenda laboral aprobado en la Conferencia Nacional del Trabajo el pasado 8 de septiembre y el otro tema importante fue la decisión de convocar a las elecciones de la Central Unitaria de Trabajadores el próximo 26 de mayo en conjunto con los otros sindicatos, especialmente FECODE Ese día por lo menos la Central Unitaria de Trabajadores elige el Comité Ejecutivo Nacional los comités ejecutivos de las subdirectivas y los delegados que los diversos sindicatos hacen al octavo Congreso de la CUT que se celebrará entre los seis meses siguientes al día de la elección del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT Las fechas claves aquí es que el censo sindical debe estar terminado el primero de marzo hasta ese día deberán todas las organizaciones sindicales inscribir ese respectivo censo y obtener el paz y salvo, el paz y salvo debe haber una correspondencia entre el censo sindical y las cuotas pagadas por esos afiliados a cada una de las organizaciones De esta manera se inicia el proceso electoral en la CUT Podemos decir, estamos en pleno desarrollo de nuestra agenda laboral y de los comicios que se realizarán en la CUT y en la mayoría de los sindicatos del país el próximo 26 de mayo